Bienvenidos queridos hermanos, queridas hermanas a esta celebración de la Eucaristía en este día viernes 2 de febrero donde celebramos la fiesta de la presentación del Señor, donde celebramos también el día de Nuestra Señora de la Candelaria y también donde en medio de nuestra iglesia barinesa de las dioses y de barinas celebramos a Nuestra Señora del Real, patrona de los llanos barineses y por eso les invitamos a cada uno de ustedes para que en este día también a través del Santo Rosario pidan por todas las familias del mundo entero hoy es el día también de la vida consagrada, oremos por todas las personas, hombres, mujeres que han decidido también consagrar sus vidas al Señor por eso les invito para que al inicio de esta Eucaristía puedas presentar ante Dios esas intenciones, esas súplicas en este día también oramos de manera especial por todos los fieles difuntos, por mi papá Ruperto Medina por José Ruperto Medina, por Josefina Chávez, para que Dios les conceda el perdón de sus pecados y les permita gozar de su presencia en el cielo les invito a orar también en este día por todos los niños para que sean presentados y consagrados también ante el Señor en este día de la presentación del Señor por eso vamos a vivir con alegría, con emoción esta celebración de la Eucaristía y anímate a compartirla también con tu familia, amigos y conocidos y que podamos agradecer a Dios el don maravilloso de la vida meditamos Señor los dones de tu amor en medio de tu templo tu alabanza llega hasta los confines de la tierra como tu fama tu diestra está llena de justicia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén la paz y la gracia de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes para celebrar dignamente estos sagrados misterios vamos a reconocer queridos hermanos y hermanas nuestros pecados vamos a pedir perdón al Señor por nuestras faltas vamos a implorar la misericordia de Dios para cada uno de nosotros reconociendo también nuestras culpas reconociendo también nuestros pecados con un corazón contrito decimos yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa por eso ruego a Santa María Siempre Virgen a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén ¡Ten piedad de mi Señor! ¡Ten piedad de mi Señor, ten piedad de mi Señor! Y los gritos de piedad, de piedad, de piedad, y los gritos de piedad, de piedad de mí. De piedad de mi Señor, de piedad, de piedad, de piedad de mi Señor, de piedad de mí. Vamos ahora a glorificar a Dios diciendo, Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú Señor, sólo Tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, suplicamos humildemente a Tu Majestad, que así como en este día fue presentado al Templo, Tu Unigénito, en su realidad humana, como la nuestra, así nos concedas con el Espíritu Purificado, ser presentados ante Ti, por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lo disponemos para escuchar con mucha atención la santa palabra de Dios. Del libro del profeta Malaquías Esto dice el Señor He aquí que yo envío a mi mensajero Él preparará el camino delante de mí De improviso entrará en el santuario del Señor a quien ustedes buscan el mensajero de la alianza a quienes ustedes desean Miren, ya va entrando Dice el Señor de los ejércitos ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será como fuego de fundición como la lequía de lavanderos Se sentará como un fundidor que refina la plata como a la plata y al oro Refinará a los hijos de Leví y así podrán ellos ofrecer como es debido las ofrendas al Señor Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén como en los días pasados como en los años antiguos Palabra de Dios El Señor es el Rey de la Gloria El Señor es el Rey de la Gloria Puertas ábranse de par en par agrándese portones eternos porque va a entrar el Rey de la Gloria El Señor es el Rey de la Gloria ¿Y quién es el Rey de la Gloria? Es el Señor fuerte y poderoso El Señor poderoso en la batalla El Señor es el Rey de la Gloria Puerta ábranse de par en par agrándense portones eternos porque va a entrar el Rey de la Gloria El Señor es el Rey de la Gloria ¿Y quién es ese Rey de la Gloria? El Señor Dios de los ejércitos es el Rey de la Gloria El Señor es el Rey de la Gloria Tu Palabra me da vida Conmigo en ti Señor Tu Palabra es eterna En ella espera El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Transcurrido el tiempo de la purificación de María según la ley de Moisés ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor De acuerdo con lo escrito en la ley Todo primogénito varón será consagrado al Señor y también para ofrecer como dice la ley un par de tórtolas o dos pichones Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón varón justo y temeroso de Dios que aguardaba el consuelo de Israel En él moraba el Espíritu Santo el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor Movido por el Espíritu fue al templo y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo Señor ya puedes dejar morir en paz a tu siervo según lo que me habías prometido porque mis ojos han visto a tu Salvador al que has preparado para bien de todos los pueblos luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel el padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras Simeón los bendijo y a María la madre de Jesús le anunció este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel como signo que provocará contradicción para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones y a ti una espada te atravesará el alma había también una profetisa Ana hija de Fanuel de la tribu de Acer era una mujer muy anciana de joven había vivido siete años casada y tenía ya ochenta y cuatro años de edad no se apartaba del templo ni de día ni de noche sirviendo a Dios con ayunos y oraciones Ana se acercó en aquel momento dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor se volvieron a Galilea a su ciudad de Nazaret el niño iba creciendo y fortaleciéndose se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con el palabra del Señor digamos todos ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine nos dé sabiduría nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida Amén damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos brinda de acercarnos a esta Eucaristía en este día donde celebramos en medio de nuestra iglesia la fiesta de la presentación del Señor y también nosotros debemos tener muy presente que en este día oramos de manera especial por los que están entregados de una vida de consagración a Dios y al Señor queridos hermanos a la luz de la lectura que hemos escuchado partiendo también de lo que nos presenta el profeta Malaquías dice esto dice el Señor quien es el que va a hablar el mismo Dios el mismo Señor por medio de quien por medio del profeta Malaquías que dice he aquí que yo envío a mi mensajero esto que anuncia Malaquías se va a dar fiel cumplimiento en la persona de Juan el Bautista y claramente dice he aquí que yo envío a mi mensajero Juan es el mensajero él preparará el camino delante de mí ¿a qué va a venir Juan? Juan va a venir a preparar el camino del Señor llamando a la conversión llamando al arrepentimiento llamando también para que podamos nosotros darnos cuenta de que debemos preparar nuestra vida para recibir al Señor como se debe en medio de cada uno de nosotros de improviso entrará en el santuario el Señor a quienes ustedes buscan es decir el Señor llegará y se hará presente en medio también de la humanidad en medio de nosotros y esto que nos presenta Malaquías va a verse referenciado en el salmo que también hemos escuchado en este día cuando manifiesta que se tiene que abrir todo porque va a entrar el Rey de la Gloria es decir esto lleva a la preparación de lo que va a acontecer en la presentación de Jesús en el templo como todo tiene que abrirse como también dice Malaquías de parte del Señor ya va entrando dice el Señor de los ejércitos es decir el Señor va a entrar en el santuario el Señor va a entrar también en el templo y por eso celebramos la presentación del Señor porque lo que anunciaron los profetas se va cumpliendo a cabalidad en medio de todo lo mandado por el Señor en medio de este mundo ábranse puertas de par en par porque va a entrar el Rey de la Gloria y quien es ese Rey de la Gloria pues el mismo Señor Jesús va a entrar lo llevan para presentarlo también ante el Señor para presentarlo en el templo como nos lo manifiesta también el profeta Malaquías quien podrá soportar el día de su venida quien quedará en pie cuando aparezca el Señor se hizo presente en medio de la humanidad el Señor se hizo presente en medio del mundo y al hacerse presente nos ha traído a nosotros también la salvación y lo interesante que dice Malaquías también es esto será como fuego de fundición como la lejía de los lavanderos se sentará como un fundidor que refina la plata como a la plata y al oro el Señor también a nosotros nos va a refinar en el sentido de que nos va a dar una plenitud grande y va a sacar de nosotros toda escoria que pueda haber también en medio de nuestra vida escoria que hemos venido dejando pegar a nuestra alma a nuestro ser como el odio la rabia todos los pecados que has dejado que vayan pegándose y adheriéndose a ti por eso claramente dice se sentará como un fundidor que refina la plata y al oro así también Dios va a ser con cada uno de nosotros ya que dice refinará a los hijos de Levi pero que nos lleva a nosotros a entender lo que dice Malaquías que para poder presentar una ofrenda agradable a Dios tenemos que estar purificados tenemos que estar limpios no tenemos que tener adhesión de ninguna escoria en medio de nuestra alma corazón cuerpo y vida ya que dice así refinará a los hijos de Levi y así podrán ellos ofrecer como es debido las ofrendas al Señor entonces para poder presentar una ofrenda agradable una ofrenda como se debe ante el Señor que debemos hacer nosotros entrar en una etapa de purificación entrar en una etapa de limpieza de nuestra alma de nuestra vida sacando toda escoria alejándola botándola lecos y purificando nuestro ser para así como dice Malaquías poder presentar y ofrecer las ofrendas como es debido ante el Señor si no pues no vamos a hacer absolutamente nada porque vienes a presentar la ofrenda ante Dios pero tienes odio rabia y entonces vamos a lo que dice Jesús si vas a presentar tu ofrenda ante el altar del Señor y te acuerdas que tienes una deuda con tu hermano deja la ofrenda a un lado pero reconcíliate con tu hermano y después vienes y presentas la ofrenda como se debe ante el Señor porque hay que purificar hay que limpiar hay que sacar toda inmundicia de nuestra vida quedar limpios purificados para así poder presentar la ofrenda como se debe ante el altar del Señor y cuando nosotros hagamos eso dice la palabra entonces agradará al Señor la ofrenda de Cudá es decir la ofrenda que tú vas a presentar a Dios a Dios le va a agradar porque lo estás haciendo con un corazón purificado con un alma purificada con una vida limpia pero si tú vienes a presentar la ofrenda a Dios contaminado de rabia odio envidia discordia prepotencia todas las cosas del mundo todo lo mal que presenta Satanás entonces como va a agradar eso a Dios no va a agradar hay que entrar en una etapa de purificación para como dice Malaquías entonces agradará al Señor la ofrenda esa ofrenda le va a agradar al Señor y es lo que nosotros debemos esmerarnos en medio de nuestra vida que nosotros debemos presentar ofrendas pero que sean agradables a Dios esa ofrenda desde el reconocimiento personal de nuestras culpas nuestros pecados nuestras faltas entrar en una etapa de purificación purificación es cambio purificación es darnos cuenta de que tenemos que cambiar que tenemos que hacer las cosas diferentes que tenemos que llevar a cabo siempre lo mandado por el Señor y en este día de la presentación del Señor en el templo pues lo que presenta Malaquías y el Salmo 23 es impresionante ábranse portones de par en par agrándense porque va a entrar el Rey de la Gloria y quien es ese Rey de la Gloria el Señor Jesús que va a ser presentado en el templo y es una invitación para ti que eres papá para ti que eres mamá de que a tus hijos tienes que llevarlo y presentarlo también ante el Señor presentarlos también ante Dios Él te los ha dado Él te los ha prestado Él te ha concedido la gracia de que puedas ser papá de que puedas ser mamá que tienes que hacer tú con tus hijos llevarlos en agradecimiento a Dios y presentárselos al Señor en el templo que es lo que va a hacer María y José van a llevar también al niño a la presentación en el templo pero todo esto va a ocurrir después de la purificación de María como nos lo presenta San Lucas en el capítulo 2 versículo 22 y siguiente dice transcurrido el tiempo de la purificación de María según la ley de Moisés ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor María y José ¿a dónde llevaron al niño? a Jerusalén para presentarlo ¿dónde? ante el Señor pero ¿a dónde lo van a llevar? al templo donde tiene que prescribir allí lo dado por la ley de Moisés tienen que llevar el niño y presentárselo a Dios y qué bonito fuera que todo papá que todo mamá también hiciera lo mismo presentar sus hijos ante el Señor llevar a la iglesia al templo a su hijo a su hija y presentarlo también ante el Señor claramente dice la palabra que ellos tenían que ofrecer un par de tórtolas o dos pichones ¿por qué lo iban a ofrecer dos tórtolas o un par de pichones? porque José y María eran pobres ahí había una distinción si tú tenías dinero en cantidad si eras rico tenías que presentar llevar tu ofrenda más grande si tú eras una persona de bajo recurso pues te tocaba presentar algo significativo por la presentación del niño y que van a llevar María y José un par de tórtolas o dos pichones porque no eran personas adineradas eran personas pobres y humildes y era lo que prescribía la ley para este tipo de familias que no tenían grandes entradas dinero en cantidad sino que eran pobres y humildes tenían que presentar esto según lo prescribía la ley de Moisés y es un llamado también para todos aquellos que lleven a sus hijos a presentarlos al Señor cuál es la ofrenda que tú vas a llevar no es obligatorio pero es lo que tú le das a Dios por concederte la gracia de que puedas ser papá de que puedas ser mamá de que puedas haber traído también una vida a este mundo es lo que tú le tienes que presentar al Señor es lo que tú le tienes que ofrecer también a Dios pero desde lo profundo de tu corazón desde la profundidad de tu vida y felicitamos a todos aquellos papás que han llevado a sus hijos y los han presentado ante el Señor se los han consagrado también a Dios que Dios les bendiga a ustedes y a los que no vayan a misa así estén grandes y consagraselos también a Dios preséntaselos también al Señor dile Señor esta es mi familia te la presento y te la entrego a ti Señor porque eso es lo que se debe hacer eso es lo que tienes que hacer en este día en que celebramos la fiesta de la presentación del Señor como tú tienes que presentarte tú y presentar a tu familia presentar tus hijos también ante el altar del Señor y cuando llegan al templo y van a presentar todo entonces allí se van a encontrar con un hombre llamado Simeón San Lucas va a presentar que este hombre llamado Simeón era un hombre justo un varón justo y temeroso de Dios es decir que tenía respeto por las cosas de Dios y así pues deberíamos nosotros tomar también este ejemplo de ser personas justas de ser personas buenas pero también de ser personas que tengamos un temor de Dios de ser personas que respetemos las cosas de Dios y respetemos lo mandado por el Señor este hombre dice la palabra en él moraba el Espíritu Santo es decir que nosotros también debemos tener presente esto porque porque nosotros a través del sacramento del bautismo somos templos vivos del Espíritu Santo y si somos templos vivos del Espíritu Santo en nosotros también tiene que morar el Espíritu Santo y entonces ya el Señor le había revelado el mismo Dios el mismo Espíritu Santo que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor sin antes ver a Cristo y fue cuando María y José fueron al templo entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley y es allí donde Simeón dice la palabra tomó al niño en sus brazos es la única referencia que nos dan los evangelios de una persona que va a agarrar al niño Jesús que lo va a tener también en sus brazos y al tenerlo en sus brazos que va a hacer Simeón va a bendecir también a Dios y dice Señor ya puedes dejar morir en paz a tu siervo según lo que me habías prometido porque mis ojos han visto a tu Salvador ya lo que Dios le había prometido a Simeón se está cumpliendo tienen brazos al niño está dándole gracias a Dios pero también está manifestando que lo que Dios le había prometido se ha cumplido han visto a tu Salvador al que has preparado para bien de todos los pueblos luz que alumbra las naciones que va a hacer Cristo que va a hacer de ese niño bueno él va a ser luz para alumbrar a todas las naciones va a iluminar a todas las personas va a disipar las tinieblas que estaban arropando el mundo porque él es la luz del mundo el mismo Señor y Simeón lo anuncia luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel el padre y la madre del niño estaban admirados en semejantes palabras Simeón los bendico y a María la madre de Jesús le anunció Simeón está lleno del Espíritu Santo que le va a decir a María escuche lo que le dice este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel y es verdad porque los que se creían más sabios y poderosos van en ruina y los que eran aquellos desechados de la sociedad los pobres los pecadores los humildes los enfermos los desposeídos dice es el resurgimiento dice Simeón el resurgimiento de muchos en Israel los va a elevar también el Señor como signo que provocará contradicción por sus palabras por sus enseñanzas por sus milagros por la manera de enseñar que era distinta a la de los fariseos y escribas y entonces va a hacer un signo de contradicción aquellos dicen una cosa pero este hombre habla con autoridad y dice también para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones porque ante Dios todo queda al descubierto ante Dios no podemos ocultar nada y ante el Señor menos y a María le anuncia algo y le dice a ti una espada te atravesará el alma y esto que le anuncia Simeón lleno del Espíritu Santo a la Santísima Virgen María es lo que va a acontecer cuando llevan arrestado a Jesús para después colgarlo de un madero colgarlo de la cruz y darle muerte allí mismo esa espada es la que va a atravesar el alma de María esa espada es lo que María le va a tocar sufrir lo que le va a tocar vivir en carne propia como su hijo es asesinado en el madero de la cruz pero María guardaba todas estas cosas en su corazón pero después lo va a ver en carne propia eso que anunciaba Simeón cuando llevaban al niño a presentarlo al templo María lo va a vivir ya muchos años después cuando su hijo es clavado en una cruz cuando le entregan a su hijo ya sin vida al bajarlo de la cruz esa espada le va a atravesar el alma y también lo que presenta San Lucas de la profetisa Anaica de Fanuel de la tribu de Acer que había vivido casada siete años ya tenía ochenta y cuatro años de edad esta mujer va a ser algo muy interesante y es que ella va a dar gracias a Dios y va a hablar del niño a todos los que aguardan la liberación de Jerusalén y es lo que nosotros también debemos hacer nosotros estamos llamados a proclamar las grandezas de Dios estamos llamados a proclamar las bondades de Dios estamos llamados a anunciar a los demás todo lo que Dios ha venido haciendo en medio de nuestra vida primero darle gracias a Dios y segundo anunciar a todos los demás esa buena noticia de salvación y es lo que nos lleva también a nosotros a entender que también debemos presentar nuestra vida ante el Señor que también debemos presentar todo lo que somos ante Dios presentarnos como somos no con apariencias no con máscaras sino presentar nuestro corazón humilde nuestro corazón lleno también de odio de rabia ante Dios y empezar a purificar también nuestra vida para presentar las ofrendas ante Dios como se debe por eso tienes este llamado por eso tienes esta invitación querido hermano de poder acercarte a Dios de poder buscar a Dios de poder ser como esta profetiza anunciar a los demás la presencia de Dios en medio de tu vida todo lo que Dios ha venido haciendo en medio de ti en medio de tu familia en medio de tus hijos porque has presentado a tu familia ante Dios porque has presentado a tus hijos ante el Señor y por eso queridos hermanos debemos nosotros dejar entrar al Espíritu Santo en medio de nuestra vida para también proclamar las grandezas de Dios para también proclamar las bondades de Dios para también proclamar la buena noticia de salvación a los demás que nosotros seamos ese mensajero también de buenas noticias que nosotros seamos ese mensajero que llevemos a los demás a un encuentro personal con Dios pero tienes que vivir primero tú el encuentro con el Señor y desde allí poder también llevar a los demás a ese encuentro con el Señor por eso en este día de fiesta anímate a presentar tu vida tu familia ante el Señor pero como se debe en un alma purificada para que tu ofrenda pueda agradar a Dios y poder anunciar a la luz del Espíritu Santo todo lo que Dios ha venido haciendo y realizando en medio de tu vida gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén queridos hermanos y hermanas vamos a hacer nuestra profesión de fe diciendo creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentada a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna Amén Celebremos hoy la jornada de la vida consagrada demos gracias a Dios por este don a la iglesia y a la humanidad que el Señor ilumine nuestra vida para que llenos de alegría podamos dar testimonio de Él por todos los institutos de vida consagrada las sociedades de vida apostólica los institutos seculares y cuantos han recibido el don de la llamada a la consagración para que puedan servir con libertad de espíritu en la misión de Dios que les ha confiado oremos al Señor por el Santo Padre para que guiados por la fuerza del Espíritu pueda vivir en plena libertad su misión profética del anuncio del Evangelio en todas las naciones oremos al Señor por los jóvenes que Dios llama al don de sí en la consagración para que experimenten la belleza y la alegría de compartir la misma vida de Jesús en la castidad en la pobreza y en la obediencia oremos al Señor por todas las personas consagradas llamadas a ser signo de signo y profecía de la presencia del Señor en la historia para que como Simeón y Ana sean fieles a la vocación recibida de reconocer y anunciar a Jesús la luz que ilumina la humanidad oremos al Señor por todos nosotros para que tengamos los ojos atentos para reconocer al Señor en los hermanos y manos dispuestas a dar testimonio de Él y a servirlo en todos los ámbitos de nuestra vida oremos al Señor por el aumento de las vocaciones a la vida consagrada para que siendo fieles al llamado que el Señor les hace garanticen el seguimiento radical de Cristo casto pobre y obediente oremos al Señor pidamos al Señor por cada uno de nosotros que nos acercamos también a esta Eucaristía para que Dios nos ayude en medio de nuestras necesidades problemas y dificultades roguemos al Señor Padre mira con benevolencia a tu pueblo que hoy festeja la presentación de Jesús en el templo y guíalo por la vía del bien por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos nos disponemos para presentar la ofrenda del pan y del vino ante el altar del Señor te invito a presentar tu vida a presentar tu familia como ofrenda agradable al Señor en este día de la presentación del Señor y a presentar también tu granito de arena para ayudar a la iglesia en sus necesidades para presentar el pan y del vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor compartimos la misma con Dios somos hijos del mismo sembrador un molino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace festiva en el amor un molino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace festiva en el amor hora de hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que te sea grata Señor la ofrenda de tu iglesia desbordante de alegría tú que quisiste que tu unigénito te fuera ofrecido como cordero inmaculado para la vida del mundo él es que vive y reina por los siglos de los siglos el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario que nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque al ser presentado hoy en el templo tu Hijo eterno como tú fue proclamado por el Espíritu Santo gloria de Israel y luz de las naciones por eso nosotros al acudir llenos de júbilo al encuentro del Salvador te alabamos con los ángeles y los santos diciendo sin cesar santo 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 es el Señor Dios del universo santo es el Señor santo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo creo en ti Señor aumenta nuestra fe sánanos Señor llénanos de ti Señor del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados y les digo también hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío yo creo en ti Señor aumenta nuestra fe sánanos Señor llénanos de ti Señor y desde aquel momento este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con tu servidor el Papa Francisco con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles San Miguel Arcángel San Nicolás San Isidro Labrador y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén llenos de alegría por ser hijos de Dios vamos a decir todos juntos la oración que el mismo Cristo nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofende no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dé como mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes como hijos de Dios nos damos el abrazo de la paz se les aprecia con todo el corazón con todo el corazón de piedad de nosotros cordero de Dios que quita del pecado del mundo danos 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 Entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarda y custodia nuestras almas para la vida eterna. Amén. 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 school. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios, Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre tu vida, sobre tu familia sobre tu trabajo y te acompañe para siempre, amén en el nombre del Señor pueden permanecer en paz que Dios les bendiga, que Dios les acompañe siempre Dios les bendiga a todos ustedes queridos hermanos, queridas hermanas que se acercan con humildad con sencillez, al rezo de el Santo Rosario en este día, donde vamos a contemplar los misterios dolorosos vamos a ofrecer este Santo Rosario de manera especial por ti, por tus necesidades por tu familia pero de manera especial por todas las personas que están sufriendo en su cuerpo y en su alma una enfermedad para que Dios pase su mano sanadora sobre cada uno de ellos y les conceda la salud y les conceda la salud al cien por ciento Ave María Purísima sin pecado original sin pecado original concebida por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén decimos todos Jesús mi Señor y Redentor yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna Amén en este día vamos a contemplar los misterios dolorosos te invito para que en este momento puedas presentar ante Dios esa intención por la cual deseas ofrecer el Santo Rosario en este día también de manera especial ofrezco este Santo Rosario por las necesidades de cada uno de ustedes por mis necesidades para que el Señor me asista nos asista y nos ayude también a solventar las necesidades y dificultades que podamos estar viviendo en medio de nuestra vida con humildad con sencillez vamos a contemplar este Santo Rosario primer misterio doloroso la oración de Jesús en el huerto Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia de gracia de gracia el Señor el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María Madre de gracia de misericordia en la vida y en la muerte amparanos Gran Señora Ave María Purísima sin pecado original concebida segundo misterio doloroso es la flagelación de nuestro Señor Jesucristo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María es Madre de gracia y de misericordia en la vida y en la muerte amparanos Gran Señora Ave María Purísima sin pecado original concebida tercer misterio doloroso es la coronación de espinas Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofende no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendita tú eres entre todas las mujeres bendita tú eres madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María madre de gracia y de misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran señora ave María purísima sin pecado original concebida cuarto misterio doloroso Jesús con la cruz acuesta camino al Calvario Padre nuestro que estás en el cielo santificado santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén María es Madre de gracia y de misericordia En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora Ave María Purísima, sin pecado original concebida Quinto misterio doloroso La crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia Amén, Dios te salve María, llena eres de gracia Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén María, Madre de gracia y de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora, Ave María Purísima, sin pecado, original, concebida Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén Virgen Purísima y Castísima, antes de su Santísimo Parto, haced de nuestros corazones mansos, humildes y castos Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Virgen Purísima y Castísima, en su Santísimo Parto, haced de nuestros corazones mansos, humildes y castos, de pensamiento, palabra y obra Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Virgen Purísima y Castísima, después de su Santísimo Parto, haced de nuestros corazones, mansos, humildes y castos, de pensamiento, palabra y obra Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén María, Madre de gracia y de misericordia, en la vida y la muerte, amparo a la Gran Señora, Ave María Purísima, sin pecado, original, concebida vamos a ofrecer un credo a Dios, pidiendo al Señor que aumente cada día más nuestra fe creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso y de allí debe venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna, Amén Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, Cristo óyenos, Cristo escúchanos Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros, Dios Hico Redentor del mundo, ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros, Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros Santa María, ruega por nosotros Santa Madre de Dios, ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros Madre de Cristo, ruega por nosotros Madre de la Iglesia, ruega por nosotros Madre de la Misericordia, ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros Madre de la Esperanza, ruega por nosotros Madre Purísima, ruega por nosotros madre castísima ruega por nosotros madre siempre virgen ruega por nosotros madre inmaculada ruega por nosotros madre amable ruega por nosotros madre admirable ruega por nosotros madre del buen consejo ruega por nosotros madre del salvador ruega por nosotros virgen prudentísima ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza ruega por nosotros. Virgen digna de veneración ruega por nosotros. Virgen poderosa ruega por nosotros. Virgen clemente ruega por nosotros. Virgen fiel ruega por nosotros. Espejo de justicia ruega por nosotros. Trono de la sabiduría ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría ruega por nosotros Vaso espiritual ruega por nosotros Vaso digno de honor ruega por nosotros Vaso insignia de devoción ruega por nosotros Rosa mística ruega por nosotros Torre de David ruega por nosotros Torre de Marfil ruega por nosotros Casa de Oro ruega por nosotros Arca de la Alianza ruega por nosotros Puerta del Cielo ruega por nosotros Estrella de la mañana, ruega por nosotros Salud de los enfermos, ruega por nosotros Refugio de los pecadores, ruega por nosotros Consuelo de los migrantes, ruega por nosotros Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros Reina de los ángeles, ruega por nosotros Reina de los patriarcas, ruega por nosotros Reina de los profetas, ruega por nosotros Reina de los apóstoles, ruega por nosotros Reina de los mártires, ruega por nosotros Reina de las vírgenes, ruega por nosotros Reina de los santos, ruega por nosotros Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros Reina asunta a los cielos, ruega por nosotros Reina del santísimo rosario, ruega por nosotros Reina de la familia, ruega por nosotros Reina de la paz, ruega por nosotros Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros Señor Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo nuestro Señor Oremos Te rogámonos con seda Señor Dios nuestro Gozar de continua salud de alma y cuerpo Y por la gloriosa intersección de la bienaventurada siempre Virgen María Vernos libres de las tristezas de la vida presente Y disfrutar de las alegrías eternas Por Jesucristo nuestro Señor, amén El Señor esté con ustedes y con tu espíritu Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre tu vida, sobre tu familia Y te acompañe para siempre, amén Amén